Otra cubierta más. Deja que me ocupe yo solo de esto. No, voy a ir contigo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Necesito tiempo! ¡Ábrelo! ¡Por supuesto! ¡Aquí está! ¡Adelante! ¡Aquí está! ¡Morriciano! ¡Cállate! ¡Estama! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 Podemos coger ese aerocarril a la cabina del Proceta. ¿A eso lo llamas pistola? Eso no es nada. ¿Necesitas sales? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, yo simplemente supuse que era de nacimiento, no sé Tu nariz Sangra ¿Qué? Elizabeth, te lo juro, no tengo ni idea de qué estaba hablando La tienes, pero no lo recuerdas No, te lo demostraré Destruiremos el sifón, la respuesta está tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla Destruir el sifón, es toda la torre, Booker ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé, pero se me ocurrirá algo por el camino ¿Queréis poder forzarla? Cuando un alma vuelve a nacer ¿Qué pasa con lo que quedó atrás en las aguas bautismales? ¿Simplemente desaparece? ¿O existe en algún otro mundo? Vivo Con sus pecados intactos No, 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 no ¡Están gravados! ¿Qué pasa? ¿Jaula? ¿Jaula qué querrá? ¿Y ahora qué? Intenta decirnos. Jaula, Gavia, Gaffig, Cage... ¡Caige! ¡Es Jaula en inglés! Dijeron que sabían lo que más nos convenía. ¿Booker? Dijeron que sabían lo que iba a suceder. ¡Booker! ¿Viste venir todo esto, anciano? ¿Viste venir todo esto, profeta? No te dejaremos instalar a tu hija en el trono. ¡Vamos a instalarla en su tumba! ¡Tenemos que cantarle! ¿Cantarle? ¡Felizzo de espada! ¡Son notas musicales en inglés, Booker! ¡Se refiere a una canción! Tranquilo, está bien. Estoy aquí. ¿Me ayudarás? Necesito que me protejas. Lo harás. Lo harás por mí solo. Esta última cosa. Por favor. Ve. Ve. Ve, ve. ¡Booker nos ayudará! Podemos usarlo contra la flota de los bugs. ¡Poetes! ¡No hay escapatoria! ¡Booker, dile dónde debe ir! ¡Felizzo de espada con el cañonero! ¡Booker! ¡Mira ahí! ¡Los bugs! Necesitamos esto para llegar a Monument Island. ¡Ven! ¡Coge esta munición! ¡Los granos! ¡Booker! ¡Cañoneros! ¡Prepárate! ¡Puedo llamar a Sonderbuker! ¡Ataca a ese cañonero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le mataré, Jomi! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Hugger, hazlo venir! ¡Se acercan más! ¡A por ese cañonero! ¡Qué tenemos nosotros! ¡A hermanos y hermanas, la verdad! Yo también puedo ver el futuro, y es este. Ellos dispararon primero. ¡Apulición! Dispararemos a los últimos. ¡Morricad! 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 ¡Hugger, software está listo! ¡Morricad! ¡La medicina! ¡Lilla! ¡Genial! Creíais que esto sería un paraíso, pero es un infierno de sangre, sudor y lágrimas. ¡Nuestra sangre, sudor y lágrimas! ¡Hoy dejaremos de derramar lágrimas y os las haremos derramar a vosotros! ¡Dirigible! ¡El cañonero, ya! ¡Cuidado, patriota! ¡Vamos! ¡Lilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está listo, hombre! ¡Deciré a mantenerte provisto! ¡Aquí está! ¡Ataca indirigible! ¡Comunición! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recordad, Pinto! ¿Qué negativos a su propeta? ¡No! ¿Y qué negativos a su coronarita? ¡Sí! ¡Esparso propeta! ¡Mampear las cárceles! ¡Mampear las mansiones! ¡Dime dónde quieres que vaya! ¡Toma, buque! ¡Genial! ¡Recordad, piso! ¡No! ¡No! ¡Estoy the mess! ¡Sémano! ¡No! ¡Cuidado! ¡Patriota! ¡Protegible! ¡Acaba con él! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¡Suker, está listo! ¡Llega por el cañonero! ¡El bombero está listo! ¡Ahí, el dirigible! ¡Ahí! 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 ¡Alguien! ¡L-Ya no he encontrado nada! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Gracias! Eso no ha salido tan mal ¡Puker, ven aquí! ¿Qué pasa? Verás, puedes servirte de sonber para arrasar con todo Para destruir el sifón ¿Y eso es lo que quieres? Es la única forma de descubrir la verdad Sobre mi dedo, Comstock, todo Destrózalo Destrózalo todo El silbador, Elizabeth He defendido el control de la nave ¡Viene hacia aquí! Una nave ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien No pasa nada Aquí estoy Ya está Ya está Elizabeth Lo siento ¿Qué lugar es este? Elizabeth Es un portal Uno de tantos Por aquí ¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí Acompáñame Lo que dijo Comstock sobre tu dedo ¿Hay alguna respuesta aquí? Eres... Ven, por aquí Por aquí, Booker Aquí es donde tenemos que ir ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Tendré que enseñarte Acabaré lamentándolo, seguro Una ciudad en el fondo del mar Es ridículo Mira eso Miles de puertas Abriéndose a la vez Dios mío Son preciosas ¿Y las estrellas? Venga Vamos, es por aquí Vamos ¿No piensas abrirla? Es inútil Maldita sea Creí que una vez aquí Podría controlarlo por completo Creí ¿Qué es eso? Es una llave ¿De dónde ha salido eso? Siempre ha estado ahí Simplemente No podía verla ¿Ves? No son estrellas Sino puertas ¿Puertas a...? A todas partes Ya no queda más que escoger ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos...? ¿Quiénes son...? Son un millón de mundos Todos diferentes y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un faro Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Puedo ver por las puertas Tú, yo, Columbia, Sunbird Pero a veces veo algo distinto Constantes y variables Sí Mira ¿Somos nosotros? No exactamente Nadamos en distintas aguas Pero llegamos a la misma costa Siempre empieza con un faro No lo entiendo No hace falta Sucederá de todos modos ¿Por qué? Porque así es Porque así ha sido Porque así será Hay muchas posibilidades Todos nos llevan al mismo lugar Donde todo empezó A mí nadie me dice a dónde ir Booker ¿Ya has estado? Un momento Conozco este lugar Estuve aquí, Araya Pues unos 20 años Justo después de Wounded Knee Estaba buscando Venga No perdamos más tiempo ¿Qué hacías aquí? ¿Estás listo para haber borrado tu pasado? ¿Listo para verte libre de todo pecado? ¿Listo para renacer? Tómame de la mano No No quiero hacerlo Pero lo hiciste ¿No es cierto? ¿Estás listo para volver a nacer? Sí ¿Y odias tus pecados? Sí ¿Y odias tu perversidad? Sí ¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿Dejar atrás todo lo que fuiste Y renacer con la sangre del soltero? Jesús ¡Jesús! ¡Purifica a este hombre! ¡Padre! ¡Haz que renazca! ¡Señor! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Déjame! ¡Eso! ¡Aparta! No seguiste delante ¿Crees que un chapuzón en el río cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí Esas puertas tuyas son todas desgarros, ¿no? Pues abre una Abre una, París Quiero dejar atrás todo esto No hasta que hallemos a Comstock ¡Comstock ha muerto! No Estaba aquí Por aquí ¿Qué hay de mis deudas? Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Este es quien me contrató para encontrarte ¿De veras? Sí La chica por la deuda Espera No, no Esto está mal ¿Qué es esto? No había No había ningún bebé Recuerdo No, no había ningún bebé Y de haberlo habido Ni de coña se lo habría dado ese tipo Booker No saldrás de aquí Hasta que lo hagas De Witt Se acaba el tiempo Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Adelante No Puedes esperar cuanto quieras Al final acabarás dándole lo que quiere ¿Y cómo sabes todo eso? Puedo ver todas las puertas Y lo que hay tras todas ellas Y detrás de una de ellas Lo veo Comstock ¿Qué lección me queda? La deuda queda pagada Comstock te perdona todos tus pecados Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda No había ningún bebé El trato era que yo iba a Colombia a por ti Booker Estás andando No Recuerdo Lo que recuerdo Lo hemos disfrutado Dudo que lo que viene ahora le vaya a hacer mucha gracia Vamos ¿Qué hacemos aquí? Comstock ha muerto Podemos seguir con nuestras vidas No necesita ¿Muerto? ¿Como Chen Lin? ¿O como Lady Comstock? No Sigue vivo En un millón de mundos Esto no se acaba porque el profeta haya muerto Solo se acabará Cuando ni siquiera haya llegado a existir No hay trato No hay trato ¿Me oís? He dicho que no hay trato ¡Devolvédmela! ¡Devolvédmela! ¿Cómo que no importa? ¡Devuélvemela, hijo de puta! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sena! ¡Sena! ¡Ostras! ¡Devolvédme a mi hija! ¡No! ¡No! ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡No! Lo siento Lo siento Ana, lo siento No está, Booker Ana, no está Compartiste este cuarto con tu pena durante casi 20 años Hasta que un día Apareció un tipo Que te ofreció la oportunidad de redimirte Una oportunidad de reunirnos Una oportunidad de reunirnos Lo sabrá, ¿eh? Ana ¿Crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? No veo qué sentido tiene Lo hecho, hecho está Lo hecho, hecho estará Supongo que la marca su cilicio Como él es el nuestro Y borrarás tu deuda Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Tráenos Tráenos a la chica Ya empieza a montar Y borrarás tu deuda La verdad es que te gusta mucho esta teoría tuya Está creando nuevos recuerdos a partir de los últimos Bueno, el cerebro se adapta Lo sé Y me ahorrarás Buker, despierta Buker, despierta Aquí es donde empezó Depende Yo Depende Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato Todo es culpa de Comstock Y si retrocediera Y lo matara antes de que hiciera todo esto La cosa se está poniendo en marcha ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse Volveré a cuando nació Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna Buker ¿Estás seguro De que esto es lo que quieres? Debo hacerlo Es el único modo de deshacer lo que te he hecho ¿Qué es esto? ¿Por qué volvemos aquí? No, Buker, no es el mismo lugar Claro que lo es, recuerdo Un momento No eres No eres ¿Quién eres? Optaste por marcharte Pero en otras aguas No lo hiciste Decidiste bautizarte Y volviste a nacer como un hombre distinto Comstock Tiene que acabarse Nunca debería empezar No solo en este mundo Sino en los nuestros Lo ahogaré en su cuna Ahoga 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 Antes de tomar la decisión Antes de volver a nacer ¿Qué nombre piensas adoptar, hijo mío? Es Zachary Comstock Es Buker DeWitt No Soy ambos No Música 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 It's my own design, it's my own remorse, help me to decide, help me make the most of freedom and of pleasure, nothing ever lasts forever, everybody wants to rule. There's a room where the light won't find you, boarding hands while the walls come tumbling down, they do, I'll be right behind you, so glad we've almost made it, so sad they had to be here, everybody wants to rule. . . . I can stand this indecision, married with a lack of vision. Everybody wants to rule, say that you never need it, one little line, why believe it, everybody wants to rule the world. . . . This is mine, it's that one line, I don't know, well he'll figure it out. That's what I'm saying, went back home, lord, my home was lonesome. Went back home, lord, my home was lonesome, all my brothers and sisters crying, what a home. See, but then now it's too short, now it's one too short. And then it's missing the next line. que es lo que estoy diciendo, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, pero no creo que eso es supuestamente que se dice la luna. La luna. Vamos a ver el actual. Vamos a ver con el segundo. Vamos a ver con el tercero de la luna. Sorry. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.